Hola, estoy aquí con Mía. Hoy estamos a octubre 10 del 2016 y Mía tiene 8 años ahora. Mía, cuéntame cuál es tu clase favorita en el colegio. Math, reading y también me gusta writing. Ok, y cuál es tu... ¿A ti te gustan ahora los ponis o te gustan los chopkins? ¿Qué es lo que más te gusta? My little petchup. My little petchup. ¿Sí? ¿Y cuál es tu color favorito? Acqua. ¿Y cuál es el color acu? El color acu es mitad green, mitad blue y mitad blanco. ¿Y no te gusta el pink? ¿Ya no te gusta más el pink? Me gusta el hot pink. ¿Y cuál es tu mejor amiga ahora? Y de Bella, y también Mieti, y también Brenda, y también Ansley. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el día? Jugar con mis amiguitas, hacer risas. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Fútbol, soccer, y también... Pues eso es todo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con tus papás? Spend time with them. Sí, pero ¿qué haces con ellos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta... me gusta jugar con ellos y hacer jokes. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pasta y también es pizza. Macaron en cheese. Ya. ¿Y cómo se llama tu profesora? Me dirís. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu clase? Ah, me gusta ver a la teacher, mis amiguitas, y a veces mis parents van al colegio para visit. Me gusta eso también, porque cuando estaba en pre-k, papi fue a la clase para Foddy un día y leía unos libros y me ponía happy. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo estudié ahí. ¿Cómo se llamaba tu profesora? Me dirís. Y ese cuando estaba en pre-k, se llamó Miss Brenda. Sí, Miss Brenda. ¿Y qué es lo que más te gusta escuchar? ¿Te gusta la música ahora? ¿Cuál es tu canción? ¿Hay una canción que te guste? ¿Tienes años? ¿Ah, sí? Ok. Bueno, chao, Mía. Gracias por esta entrevista. Gracias. A la vida. Adiós.